Parada sobre el espejo Esta oscuridad tan cerca dentro de mí Tan cerca de mí No he demostrado nada serio Pero no sabes lo que siento dentro de mí Por ti, dentro de mí No me puedes encender tan solo tu sangre y corazón No soy parte de una esencia muy normal Te quiero como se le quiere a los demás Con una ilusión y mi corazón No puedes solo encerrarte Difícilmente vas a olvidarte de mí, de mí Olvidarte de mí No he demostrado nada serio Pero no sabes lo que siento dentro de mí Por ti, dentro de mí No me puedes encender tan solo tu sangre y corazón No soy parte de una esencia muy normal Te quiero como se le quiere a los demás Con una ilusión y mi corazón Con una ilusión y mi corazón Como una ilusión y mi corazón Con una ilusión y mi corazón Con una ilusión y mi corazón Con una ilusión y mi corazón